Bien, son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos, siete con treinta y nueve, vamos a continuar con este segundo bloque de nuestro noticiero para el día de hoy. En Arequipa y en todo el Perú son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos, pleno sol en Arequipa, desde donde transmitimos a través de nuestra multiplataforma en redes sociales y a través de nuestro canal Controversia TV. Bien, un poquito nos hemos alejado hoy día o nos queremos alejar un día de las denuncias normales que hacemos en el noticiero, del tema político, aunque evidentemente hoy es un día bastante agitado, por lo menos así ha amanecido, ¿no? Saben ustedes que desde las cinco de la mañana aproximadamente se están interviniendo cuarenta y un viviendas, cuarenta y un inmuebles, entre viviendas y oficinas. Lo más destacado es que se está interviniendo la vivienda de la ex presidente del Consejo de Ministros, Pepsi Chávez, chino, en Magdalena, esto en Lima, así como de las viviendas y oficinas de los denominados niños congresistas de Acción Popular, básicamente, una de las cuales es la vivienda de un parlamentario en Arequipa, se entiende que es del congresista Edwin Partínez porque es el único parlamentario de Acción Popular que tiene Arequipa, ¿no? Así que el ambiente está bastante agitado ahí. Pero bien, para hoy hemos coordinado, ya la tenemos en pantalla, a la abogada Keila Aida Telles Angulo, le damos la cordial bienvenida desde Arequipa, ella está en ICA. ¿Qué tal cómo está Keila? ¿Qué tal cómo está? Muy buenos días. Bien, Keila es abogada y vamos a darles cuenta a ustedes precisamente de algunos detalles de su carrera profesional. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante en la familia. Está relacionado con asuntos ligados a temas de familia. Pero antes diremos que Keila es abogada titulada de la Universidad Privada San Juan Bautista, que tiene filial en ICA. Es miembro integrante del Colegio de Abogados en ICA. Tiene diplomados en especialización en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, además de un diplomado en derecho de familia. Otro diplomado en litigación oral en materia penal, así como diversos cursos ligados al tema de familia. Bien, con Keila vamos a dialogar, a conversar y analizar un poco un tema ligado y que es recurrente a los problemas que tenemos en casa generalmente, ¿no? El tema de los alimentos, el tema de regen de visitas, de la tenencia, cómo se desarrolla esto, cómo se plantea las relaciones en nuestro país, las relaciones de familiares, ciertamente en muchos casos es muy complicada. Keila, háganos un breve resumen del tema. Sí, ¿qué tal? Para iniciar, podemos decir que estos temas, tanto los alimentos, el régimen de visitas, como la tenencia, son temas que a través del tiempo han ido evolucionando. Y si sabemos muy bien que el derecho es cambiante y se basa o se va normalizando de acuerdo a las nuevas costumbres que puedan aparecer en el camino, no es lo mismo hablar de cómo se decía antes o cómo se debatía antes a cómo se interpone a la fecha. Quizás antiguamente cuando uno demandaba alimentos, quizás no podía haber esa pensión en la cuenta de ahorros de la madre o padre que tenga el menor. Generalmente una pensión de alimentos se le brinda a quien tiene al menor a su cuidado. Puede ser la madre, puede ser el padre, cosa que también ha cambiado, ¿no? Que antiguamente siempre era solo la madre que se quedaba con el niño, pero en esos tiempos no. En esos tiempos también hay padres que ejercen la custodia del menor y están en todo el derecho de poder soltar una pensión a la madre, ¿no? Ambos, ambas partes pueden soltar una pensión de alimentos, quien tenga al menor. Porque recordemos que la pensión de alimentos es un derecho del niño, no de los padres. El niño tiene derecho a su pensión de alimentos, tiene derecho a ver al padre que no se encuentra viviendo con él y también tiene derecho a ejercer con cualquiera de los padres la tenencia y custodia, ¿no? Para su normal desarrollo. Claro, bien, la partida inicial es entonces exige, bueno, a ver, en el tema de alimentos, esto lo exige quien tiene la custodia del hijo, que no puede ser el padre o la madre, nos decía, ¿sí? Pero, bueno, todo empieza por la tenencia, ¿no? Porque a partir de ahí se exige, digamos, se exige los alimentos y por tanto se plantea un régimen de visitas. Todo este procedimiento se hace vía conciliación, vía un juez de familia, como la persona que tiene a cargo un menor inicia los trámites. Ya, mire, en la cualidad hay dos formas de poder solicitarlo. Si los padres tienen como un acuerdo y están llevándose de una manera bien por el bienestar del menor, puedes realizarlo mediante una transacción, perdón, una conciliación extrajudicial, ¿no? En la cual los padres acuerdan el monto de pensión para el niño y también se pone ahí el resto de visitas y también entra a incluir ahí quién se va a hacer cargo del menor, ¿no? En un solo acto hacen los tres temas. Ven alimentos, ven régimen de visitas y ven tenencia. Eso siempre y cuando ambos padres sepan la problemática que tienen como ellos, como pareja, y quieran separarse y entonces quieren dejar todo tranquilamente para que el menor no tenga problema alguno, ¿no? Ese es en el ámbito cuando los padres están de acuerdo. Pero a veces hay casos de que quizás el padre o la madre se va de la casa, no quiere asumir la responsabilidad, no quiere conciliar con la madre en un tema de dar una pensión al menor, entonces ahí es donde la madre o el padre pueda acudir a la vía jurisdiccional solicitando tutela efectiva para que puedan brindarle tanto o bien alimentos. También la tenencia, recuerden, cuando uno se queda con el menor es una tenencia de hecho. Entonces lo que uno tiene que exigir es una tenencia legal, ¿no? Que me ante un juzgado te puede decir el menor se va a quedar con tal padre. Esa es una tenencia legal en la cual un documento, una resolución o una sentencia va a ser de que no haya motivo alguno en el cual el menor puede irse con otra persona porque un juez ya determinó. Entonces cuando ese niño está con tal persona, sea padre o madre, tiene todo el derecho a tener un régimen de visitas por su padre o madre y alimentos por la persona también que no vive con él. Ok, pero estos casos también se pueden resolver de hecho, como decías, ¿no? Tú de facto, es decir, sin necesidad de ir a una conciliación, sin necesidad de ir a un juez de familia o al recurrir al Poder Judicial, si a veces que nos ponemos de acuerdo con María y, bueno, nuestra relación de pareja puede ser distinta, pero la relación con los hijos es de una relación absolutamente armónica, ¿sí? Si es que se diera el caso, evidentemente. Así es, si se da el caso, sí, pero generalmente cuando una familia se separa, o sea, ya no deja ser tanto nuclear, sino que va a ser monoparental, generalmente a futuro vuelven a construir una nueva familia, ¿no? Entonces quizás lo que se prometió al inicio, ya darle una pensión al menor, visitarlo tantos días, sacarlo, qué sé yo, de viaje, a veces no se llega a cumplir, ¿no? Con la nueva carga familiar que pueda cumplir tanto el padre como la madre. Entonces, es necesario tener mejor un documento en el cual a ti te acredite cuánto monto tu hijo va a recibir, porque recordemos que esto es para el menor, no las discusiones que hay con el padre o la madre, todo es para el menor. Visitas porque el menor necesita a sus padres, tener el apoyo de ellos, tenencia para tener un padre encargado de él y alimentos porque tiene que cubrir sus necesidades, sea salud, sea vestimenta, sea habitación, ya ves alimentos en sí, ¿no? Todas esas necesidades tienen que estar cubiertas. Si el padre o madre se va o no, él tiene que estar ya tranquilamente sabiendo que hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta los 28 años es que está cursando estudios superiores con éxito, él va a estar protegido, ¿no? Por una pensión. Ok, nos decías entonces que esto rige hasta que el menor cumpla 18 años, ¿sí? Es lo general, pero si el menor está cursando estudios de éxito, se le puede continuar realizando una pensión, ¿por qué? Porque está estudiando. Cuando termina, recién ya el padre alimentista puede solicitar una exoneración de alimentos, ¿por qué? Porque ya concluyó su pago, ¿no? El niño, perdón, ya en este caso el adulto ya es profesional y ya puede valerse por sí mismo. Pero hablamos, digamos, de la subvención de las pensiones y los gastos de estudio, pero ya cuando el menor pasa a los 18 años ya, digamos, el tema de régimen de visitas ya no funciona, ¿sí? Y tampoco la tenencia, porque ahí ya el joven o la niña o la adolescente dirá, bueno, papá, sabes que yo te voy a visitar o de repente no podemos encontrarnos en el mall o una vez por semana, ¿no? Ya eso no tiene, digamos, mucho sentido, José. No, solamente quedaría pendiente los alimentos. El régimen de visitas, bueno, ya obviamente se extinguiría naturalmente y tenencia igual, ¿no? Porque al ser ya menor de edad, incluso él es el que va a ser encargado de representarse. Cuando es menor, el padre o la madre lo representan los alimentos, pero cuando cumple la mayoría de edad, ya a nombre propio es el que solicita los alimentos para sus estudios. Claro. Bien, nos hablabas en esta etapa inicial que hay una conciliación, que, digamos, hay un acuerdo y, bueno, entre padre y madre es cuando los hijos son menores de edad, pero ¿qué pasa cuando esto no funciona y se tiene que recurrir al Poder Judicial? ¿Cómo funciona allí el tema? Mire, generalmente cuando un padre o una madre ve que no puede conversar con la otra parte para que pueda solventarle los gastos del menor, recordemos además de que la suma de los gastos tienen que ser asumidas por ambos padres, ¿no? Ambos padres tienen que ver la forma de cómo solventar todas sus necesidades. Entonces, pero recordando de que el padre o madre que tenga el menor ya cumple una pequeña función o llamémosle trabajo al cuidado del menor. ¿Por qué? Porque no va a estar dispuesto, disponible para poder trabajar ocho horas quizás en un trabajo normal, con la mayoría de una persona que no tenga ninguna carga. Entonces, el cuidado del menor ya infringe, perdón, ya incluye un tipo de monto que está solventando la persona que está con el menor. Entonces, si decimos que debe haber igualdad y ya los padres deben cubrir las necesidades, el hecho de que la persona que se quede con el menor ya está cubriendo cierta necesidad. Entonces, no hay que exigirle el 100% porque ya está cumpliendo. Entonces, cuando uno de estos padres va a solicitar o quiere demandar por el tema de alimentos, lo puede solicitar en cualquier corte superior de justicia. No es muy engorroso el trámite, pero sí se necesita de un abogado para que impulse el proceso, ya que sabemos que en la actualidad existe mucha carga procesal en el Poder Judicial. Y sí, aunque usted pueda leerlo y en la letra dice que es un porcentaje sumarísimo, que significa que es rápido. ¿Por qué? Porque el menor necesita urgentemente sus alimentos. En la realidad no ocurre así. No es tan rápido como se dice. Y se necesita el impulso y el tema de que estar viendo, de que esto avance y se mueva para una sentencia firme. Y ahora, no solo todo termina en una sentencia, porque hay que ejecutar esa sentencia, ¿no? Hay que ver la forma en cómo el padre empieza a cumplir esas mensualidades, esperar de que no se retrase, porque una pensión que se retrasa ya la va formando una liquidación. Y también es una parte en la cual también tiene que estarse impulsando. ¿Para qué? Para que el padre pueda cumplir con eso. Porque el menor, recuerden que son todos los días que consumen los alimentos. O sea, no puede esperarte un mes o dos meses. Tiene que estar todos los días viendo estos cambios. Ahora, con la nueva flexibilización que hay en los temas de familia, un juzgado antes tenías que ir a demandar por alimentos, luego tienes que demandar por régimen de visitas, o en todo caso tenencia, y el régimen se le daba al padre que no tenía al menor. Pero ahora uno puede incluir todos estos temas juntos e irlos a una sola vía. ¿Por qué? Porque ese tercer pleno casatorio en el cual habla acerca de la flexibilización en temas de familia, hace de que los jueces sean más intuitivos, traten de buscar la celeridad y evitar tanto trámite para que la madre le vaya a ser poniendo tantas demandas y en un solo acto pueda cumplir todo ello. Generalmente, antes no se podía, porque los alimentos al ser sumarísimo va por otra vía. Pero es que necesitas igual, va por un tema de familia, no paz de entrada. Entonces, tenías que irte a varios juzgados, a varios lugares juntos, para poder ejercer tu derecho de solicitar algo para tu menor. Pero con esta flexibilización hace de que todo sea... Incluso, si es que la madre solamente podría demandar alimentos y el juez verifica de que también no tiene ni régimen, ni tenencia, u otro tema conexo, lo incluye de oficio, ¿no? Hay jueces que están muy actualizados y tratan de ver la forma de mejorar esas demandas, ¿no? Incluirlas y hacer todo, como le dije, con el principio del interés superior del médico. Bien, el juez Keila nos va a exigir que yo y mi pareja primero pasemos por una conciliación o puede no hacerlo. No, en ese proceso que se llama proceso único, la primera audiencia, uno presenta una demanda, el juez automáticamente te va a citar a una audiencia, es una audiencia única. Y en esa audiencia única, el juez insta las partes a conciliar, insta a que las partes puedan coordinar en ese momento. El juez se vuelve tipo conciliador y habla con la demandante, ¿no? Digamos que sea la madre. Dice, señora, ¿usted cree? ¿Usted ha pedido, por ejemplo, mil solos? ¿Usted cree que es su propuesta final? ¿Por qué pide tanto? ¿Puede ser menos? Entonces le da la opción de conversar ahí, dialogar. El padre igual responde, no, que yo trabajo en tal lugar, gano poco menos, yo quisiera darle 800, por decirlo, ¿no? Y la madre, no, yo creo que no, que mil está bien. Entonces empiezan a debatir y ver la forma de buscar un consenso. Que si quizás no se hizo en una parte de cumplimiento judicial, porque quizás sería un extraño, pero aquí el juez trata de unirlos. Trata de ver la forma en cómo ellos puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Porque recuerden que si no hay acuerdo en esta parte, el juez es el que va a sentenciar. Entonces el te dice, pero mira, acuerda esto, yo creo que 750 podría ser, o si ven la forma, entonces los padres acuerdan y ese acuerdo, entonces se plasma y listo. Ya se evita la sentencia que va a ser emitida por un juez porque va a ser a su criterio y se hace lo que las partes desean. Pero si en esta instancia no hay acuerdo, las partes no desean, no quieren, que están cada uno en su lugar de que yo sí quiero, que yo no quiero, entonces no hay conciliación. El juez salta a esta etapa y empiezan ya a hacer los alegatos y la admisión de medios de prueba con la finalidad ya de que él, de acuerdo a las pruebas que cada parte le presente, pueda definir cuánto va a ser el momento real para el menor, viendo las necesidades del niño y también viendo las ganancias del padre, ¿no? Todo tiene que ir correlativo para poder ejercer la atención de alimentos. Ahora, generalmente cuando no hay este acuerdo, entonces, o de repente uno rehúsa ir a las audiencias del Poder Judicial, el juez dista generalmente el 50% de la remuneración mínima vital, ¿no? Es casi una regla eso. Es que lo máximo o lo que no se puede pedir de más es, hasta el 60% es el tope que un juez puede solicitar, porque supuestamente se asume que el restante es para su existencia del cuerpo padre, ¿no? Entonces no puede pasar del 60%. Ahora también él ve varios aspectos, él ve si solamente tiene un hijo, ve si solo tiene la misma carga, puede ser que tenga más hijos, puede ser que también de él dependa a sus padres. Entonces ve todos estos aspectos y de acuerdo a ello es donde él va a dictar una sentencia, ¿no? Antes, recuerdo que había sentencias irrisorias hasta de 100 soles, ¿no? Porque a veces el padre decía, no, que no tengo trabajo, que no, pues no tengo, solo cachuleo, o la madre igual. Pero ahora no, ahora en estos casos no se da así. El juez, su mínimo es el sueldo básico que hay en el país y de acuerdo a ello, de acuerdo a la edad de la persona, si es un padre joven, si no tiene ninguna limitación, él no se ve que ese fue el básico. A veces, ¿sabes qué? Puedes trabajar, puedes conseguir más dinero. Por ejemplo, aquí, Ñica, les digo, ¿no? Aquí trabajamos en los fundos, ¿no? Entonces una persona que trabaja en un fundo no gana menos de 1.500 soles y eso es, no gana hasta más. Entonces él ve, o sea, puedes trabajar ahí, gastar mucho más dinero. O sea, sí, es tu obligación como padre velar y buscar la forma de que tu menor hijo tenga todo lo que necesite. Y también para la madre, obviamente, señora, usted también está en la casa, pero puede apoyar con algo extra, ¿no? Que se yo, un trabajito por horas o algo extra para también asumir, exceptando un poco más de la pensión del menor. Claro, porque hay incluso padres que se hacen, digamos, se me escapa ahora el término, se hacen como decomisar su sueldo, sus ingresos por algún familiar, ¿no? Por la mamá, para evitar que se le embargue el parte del sueldo o del ingreso. Sí, a veces incluso hasta renuncian al trabajo, renuncian al trabajo para evitar que la empresa les pase una pensión, ¿no? Entonces, hay ciertas cositas y aspectos que el juez también tiene que, con la actualidad, ¿no? La forma en cómo se está viviendo empieza también a limitar esos problemas futuros y puede ser que diga una medida cautelar de, quizás, de la CTS, ¿no? Como apoyo o por si acaso se va o algo, ¿no? Claro. Ahora, Keila, supongamos que esa madre recurre a la conciliación con el Poder Judicial y tiene más de dos hijos, ¿no? ¿Por cada uno de ellos hay un expediente o en paquete se puede hacer todo? Si es el mismo padre, se hacen ambos juntos. No hay ningún problema. Pero si quizás primero tuvo uno y luego se separó, puso una demanda, luego tuvo otro hijito con el mismo padre, se volvió a separar, puso tres demandas, no hay ningún problema. A veces, incluso, como le digo, el juez, con esa facilización, lo que puede hacer es quizás juntáramos expedientes para dictar solo una sentencia. Pero no hay problema. O sea, si son por separado, igual les va a dictar. Pero eso sí, se necesitaría de que vea el monto de ingreso del padre y puede distribuirlos a ambos por igual. Aunque también no usamos por igual el mismo dinero, porque imagínate que sea un bebé de meses y un niño de ocho años, no van a tener mismas necesidades. Entonces, el juez va a regular un monto para el mayorcito y un monto para el menorcito. Pero igual, obviamente, todo es con todo el padre, ¿no? Y se va ir regulando. Al final, todo es una sola cuenta, pero el juez, como le digo, regula más que todo por el menor. Ve que cada menor tenga lo que le corresponde, te apoya sus necesidades y su edad. Claro. Ahora, esas sentencias que da el juez, ¿se pueden rectificar más adelante? Porque, como tú nos decías, ¿no? De repente, en ese momento, el niño tenía, pues, pocos gastos que hacer. La madre no gastaba mucho. De repente, tenía trabajo. Pero de aquí a, no sé, de aquí a tres años, esa mamá pierde el trabajo. El niño ya está en un... Tiene la necesidad de ir a estudiar. Tiene más gasto. O ocurre lo contrario también, ¿no? De repente, el padre dice, ¿sabes qué? No voy a aumentar más. O sabe que he perdido mi trabajo, ya no puedo dar los mil soles mensuales. Puedo dar solamente 500. ¿Esa sentencia se puede rectificar más adelante? Así es. Están las demandas interpuestas por aumento de alimentos, hay exoneración de alimentos o inclusive disminución de alimentos. Y todos son en base a las pruebas fundamentadas. ¿Aumento por qué? Aumento porque mi menor creció, necesita más cosas, más gastos para su desarrollo. Y también el padre debería haber aumentado. Se supone que un padre a veces trabaja, digamos, con un monto. Supuestamente, mientras pasan los años, él debería aumentar sus ingresos, ¿no? Es lo que siempre se espera de las personas, ¿no? Ir en aumento. Entonces, sí, supuestamente mi hijo va creciendo y tengo creciendo profesionalmente. Entonces, le correspondería un aumento también a mi menor, ¿no? Quizás un colegio más caro, quizás otras necesidades básicas que antes no le podía dar, pero ahora sí puedo dar. Y también ocurre lo contrario, ¿no? Una disminución de alimentos. Entonces, es por el caso que usted comenta. El padre puede perder el trabajo por qué motivo, puede tener una enfermedad y no puede trabajar o va a percibir menos. Él también puede acudir con sus fundamentos y decir que quiere una reducción. ¿Por qué? Por tal motivo. Y el juez, si es que tiene la prueba real para poder seguir una reducción de sus ingresos, lo va a tomar en cuenta. Y va a ver la forma de cómo no afecta tanto al menor. Y entonces, pero igual, ¿no? Tampoco dejar al padre desamparado, ¿no? Sin decir, sabes que no, tienes que pagar tus mil soles y tú ves si se te acumula y ya luego pues ves tu problema penalmente. No. Ambas partes pueden acudir tanto para aumentar, tanto para disminuir, tanto para exonerar. También como le digo, si es que llegara a la mayoría de edad y no quisiera estudiar al menor, o estudio, pero sin embargo ya terminó, ¿no? Ahí también se pide una exoneración. Sí hay para todos, ¿no? No hay problema en ese aspecto. Claro, porque puede ser el caso también que ese padre haya sufrido un accidente laboral, de repente pierde una pierna o un brazo, ya no puede trabajar igual, o no sé qué razones, ¿no? Bien, hemos hablado hasta ahora del tema de alimentos y cómo se puede regular eso. Vamos un poquito al tema de la tenencia, Keila. Generalmente el hijo o los hijos se queda con la madre, ¿sí? Y ella es la que, sobre todo en los primeros años. Eso es así, es una regla o hay excepciones. No, no es una regla. Antes quizás sí. Anteriormente se veía que solamente la madre sea quien sea a cargo del menor. Incluso está regulado en nuestro código, ¿no? Pero como le digo, el derecho es tan cambiante y tiene que irse viendo de acuerdo a la coyuntura actual, la forma en cómo se está manejando la sociedad. Esto ya no es así. Hay madres que trabajan y padres que quizás se quedan en el hogar. Y no es mal visto, porque ambos somos personas y quizás cada uno puede cumplir un rol diferente. Si la madre quizás tiene una profesión y puede ganar más, bien sea por ello, porque al final todo va a ser para que sea dentro del hogar familiar. Puede ser el caso que el padre quiera tener al menor, que la madre quiera viajar y no puede, entonces no hay ningún problema. Pero como le digo, siempre esto tiene que ser regulado. Cuando se demanda tenencia, generalmente es porque hay una controversia entre los padres, ¿no? Yo demanda tenencia porque yo quiero quedarme con mi hijo, pero tú no quieres dármelo, o tú quieres llevártelo y yo no quiero dártelo. Entonces siempre para hacer una demanda es porque hay una controversia entre los padres. Entonces el juez va a ser el que decida con quién se va a quedar el menor. Ojo, esto de acuerdo a la edad del menor, de acuerdo también en base a cuántos años ha vivido con tal padre o se ha sido con ambos, y también en base a qué padre le va a brindar mejores beneficios a él. No es lo mismo decirle, ok, le voy a dejar el papá al menor y el papá trabaja 16 horas al día, nunca ve al niño, lo cuida una nana. Entonces no hay beneficio. Sin embargo, la madre dice, no, yo solo trabajo con las tardes, yo mi hijo lo puedo ver, o trabajo en las mañanas, mi hijo lo mando al colegio, yo puedo verlo en las tardes. Entonces el juez ve todos esos aspectos y ve con quién el menor va a estar mejor en su desarrollo. Si el juez ve que este niño con la madre va a compartir más tiempo que lo que se necesita, que los hijos compartan tiempo con los padres, si esta madre tiene un lugar adecuado de vivienda para el menor, tiene su cuartito, tiene sus cositas, tiene quien la apoye en horarios que quizás pueda salir, que se ve a veces a la abuelita, un familiar, un hermano. Entonces el juez ve todos estos aspectos, muy aparte de lo que él observa, se hacen unos estudios, tanto psicológicos para los padres como para el menor, para ver cómo están orientados, y también se hacen visitas a las viviendas de ambos, ¿no? Se hacen visitas para ver cómo viven, cuál va a ser la forma de vivir a futuro del menor, y en todas estas pruebas se juntan y el juez decide con quién el menor tiene más posibilidades de desarrollarse plenamente. Al padre que le corresponda la tenencia legal, el juez automáticamente le va a brindar un régimen de visitas. ¿Por qué? Porque recuerda que la figura, tanto paterna como materna, tiene que estar presente en el desarrollo del menor para que él pueda desarrollarse tranquilamente y vivir plenamente e insertar la sociedad sin tener ningún problema. Ese es el problema de tenencia en este momento. Ahora, el año pasado, se ha visto una nueva figura, que es la tenencia compartida, ¿no? Esa es lo que antes quizás se hacía en una forma de... pero no estaba regulada, ¿no? Y el juez nunca decía, voy a darle la tenencia a ambos padres. No, siempre la tenencia se daba a un padre y régimen al otro. Eso es lo que siempre pasaba y siempre sucedía en las demandas por serponía de tenencia. Pero en la actualidad, la nueva figura es una tenencia compartida. El juez puede variar este aspecto, siempre y cuando ambos padres, ambos padres quieran velar por el bienestar de su hijo. Ambos padres que no tengan discusiones, que no tengan peleas, que sabiendo que su rol de pareja terminó, saben que su rol de padre nunca va a acabar. Entonces, si estas parejas están comprometidas a solo velar con el menor, se da este tipo de figura. El juez regula a ello y le puede dar quizás por meses, quizás por semanas, o que dudo por semanas, más que todo es por meses, o por periodos un poquito más largos, ¿no? Y también entre tallar si viven cerca, cosa que no afecte, digamos, el colegio del menor, ¿no? Su aspecto académico. Entonces, esa es la nueva figura que hay ahora, la tenencia compartida, en que ambos padres asumen su paternidad. Ahora, ahí también hay otro punto, porque si ambos padres asumen una mitad y mitad, ¿dónde queda la pensión de alimentos? Ya no habría que depositar, porque si ambos padres cumplen ambas figuras, y yo me encargo de mi menor hijo, yo le voy a dar a mi hijo su comida, yo le voy a dar su vestido, yo le voy a dar su, no sé, lo que necesite, el tiempo que esté conmigo. Y la otra parte, que esté con la madre o con el padre, el padre va a cumplir esos gastos. Si ambos padres maduros asumen en esas opciones, ya no habría pensión de alimentos, porque cada uno se encargaría de esos gastos cuando el menor se quede con ellos. Claro. Ahora, esto tampoco está escrito sobre piedra, ¿no? Supongamos que el juez dictamina ya, la tenencia la debe tener la mamá. Pero la mamá, no sé, se volvió alcohólica o drogadista, o de repente, no sé, delinquió y está en el penal, entonces el juez tendrá que variar y la tenencia se la pasa al padre, ¿sí? Así es. La tenencia no es exclusiva ni absoluta. La tenencia dependerá de la forma en cómo el padre que tiene custodia al menor lo vaya a llevar. Si pasa el caso que usted menciona, el padre está en toda la posibilidad de solicitar una variación de tenencia. Si la madre mantrata al menor, si la madre lo está dañando de una otra manera y el padre observa ello, puede tener una variación de tenencia. Como le digo, con las pruebas establecidas, el juez va a variar. Como le digo, en los jueces de familia siempre van a ver el bienestar del menor. No solamente ver si es madre o padre. Ellos ven dónde el menor va a estar viviendo mejor, ¿no? Para que crezca tranquilamente y se desarrolle de una manera efectiva para la sociedad. Bien, sí, pues, ojalá, esperemos en todo caso que los procedimientos sean absolutamente rápidos, ¿no? Y como dice la ley, sean, pues, sumarios. Bien, para ir terminando ya, Keila, la entrevista de hoy, que ha estado bastante importante, para que quede preciso, necesariamente tiene que haber conciliación antes de recurrir al Poder Judicial o no necesariamente. No, en temas de familia no es un requisito de una conciliación previa. En temas de familia no. Ok, bien, vamos terminando la entrevista. Keila, ¿qué recomendaciones tú les darías a las personas que tienen este tipo de problemas, como alimentos, régimen de visitas, la tenencia? ¿Qué es lo que debería de pasar para llevar, por lo menos, una relación armoniosa, no? Y ya cuando se recurre al Poder Judicial, porque a veces hay obstinación, no? También la madre empieza a quitarle todo al padre, si tiene departamentos, casas, autos, y empieza una especie también de cacería. Hay ese tipo de casos. ¿Qué recomendaciones tú podrías hacernos? Sí, en estos casos, tanto para ambos padres, que siempre tienen que velar y pensar por el menor. El menor no es un trofeo, el menor no es un premio, que quien se lo quede es el que ganó. No. Ser unas personas maduras, conversar, ver la forma en cómo, si la relación de pareja terminó, cómo mejorar la relación de padres. Porque el menor es quizás el más afectado. Solo se queda con un padre o una madre y ve ambos padres peleándose, no es apto para su desarrollo. Si ese menor llega a un psicólogo, se dan cuenta que no está bien y está afectado. Entonces, uno siempre tiene que velar por el bienestar de sus hijos. Sea uno, sea dos, conversar con los padres, llegar a un acuerdo, a un consenso, saber los gastos que de verdad el niño necesita. Porque recuerden que la pensión es para el menor, no es una pensión para la madre o una pensión para el padre. Ahora, si están casados, sí pueden pedir su pensión como pareja, ¿no? Pero en este caso hablamos de la pensión de los menores. Todas las pensiones y el monto dinerario que se da es para el menor. Las madres te sirven ese dinero en una buena cantidad para que pueda llegar al menor y cubrir todas sus necesidades. Y los padres, ¿no? Tratar también de ver si es que han estado con sus hijos, saben cuánto gastan, saben lo que ellos consumen. Entonces, no habría problema en no decir, no, no quiero darle tanto. Si tiene, se le da. Siempre uno va a querer el bienestar para sus hijos. Así que, tranquilidad, serenidad y siempre yendo y velando porque los menores crezcan satisfactoriamente en un hogar. Bien, muchas gracias, Keila. Desde ICA hemos dialogado con Keila Aida Telles Angulo, abogada especialista en derechos de familia. El tema que hoy hemos abordado es alimento, régimen de visitas y tenencia. Muchos éxitos, Keila. No sé si nos podías dar a conocer cómo te pueden ubicar vía las redes sociales, con qué nombre estás o si tienes un centro de estudios jurídicos para que, de repente, las personas interesadas puedan llamarte o comunicarse contigo. Sí, gracias. Mis estudios jurídicos quedan en la ciudad de ICA, quedan en la avenida J. 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 Lías 492, que es al lado de la comisaría de ICA, ¿no? En la central. Por Facebook también pueden ubicarme como Keila Telles, abogada. Incluso ahí cuelgo siempre noticias de actualidad en temas de familia, también civil, ¿no? Y también siempre publico ofertas, ¿no? Ofertas con carácter social. A veces hay madres o padres de familia que no pueden cubrir las necesidades de un abogado. Entonces siempre doy costos sociales para ese tipo de personas, ¿no? En el Facebook se pueden encontrar las ofertas o las publicidades que están ahí. Bien, gracias, Keila. Éxitos. Gracias a usted por la entrevista. Buenos días. Ok. Y que el clima esté propicio en ICA, ¿no? Bueno, en Arequipa ha salido el sol plenamente hoy, luego de varios días de estar nublado el cielo. Gracias, Keila. No sé. Buen día. Gracias. Ha sido Keila Aida Telles Angulo, abogada especialista en derechos de familia, hablándonos sobre alimentos, regímenes de visitas, tenencia. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante vamos a retornar para presentarles la portada de nuestro periódico para hoy viernes. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, cuatro años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecute y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. a Constitución Inverhouse, calle Don Bosco 05. Lasадores, common于 bomb lime cascilla inhausen, calle Don Bosco 2018. Supe manza actualiza en אנחנו Stre've to die by everybody with all the Ludwig community Yen refer ced highlight into the OP DUP C und vote to die on theseξy available post-by all theiances which of eachjal. Unilocks salt of the YouTube channel. Deja en shimmery, Conふ Taj Kofarraikki,sa斌,ام tuba jokyama alexyama' title. Milhageon وأ existe website, da nuestra free provincia Inverhouse,いきなど de pac Terren月, cadera crítica in율ca stacking rests of the universe and thank you guys for watching. Chau. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Somos tus cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Hoy, viernes, ahí está, lo tenemos en pantalla. A ver, ¿cuáles son los temas que trae en su edición de hoy? Ampliamos, por favor. Asesinan a madre de ocho hijos que habría pedido ayuda tras ser testigo de un asalto. Esto ocurrió en el cono norte de Arequipa y ahí hay dos fotografías de precisamente cómo se suscitaron los hechos. Aparentemente esta mujer vivía en este cuarto de sillar y, bueno, dio la voz de alarma y la asesinaron. Increíble, ¿no? Es Rosa Huaraca Mamani, de 35 años de edad. Fue asesinada por sujetos que pretendían robar almacén en la Asociación de Minos Válidos Físicos Vida. Esto ubicado en el cono norte, reitero, en Arequipa. La delincuencia ha llegado a límites de esta naturaleza, ¿no? Ya la gente asesina, mata revólveres, como ocurre en Lima, ¿no? Acá ya no tienen ni siquiera la oportunidad de decir, oiga, por favor, yo no he cometido nada, no tengo nada, llévese el celular. Ya te adquirían y te matan a mansalva. Bien, lamentablemente esto sucedió ayer en Arequipa. Se produce nuevo enfrentamiento entre mineros en Caramelí, en Minera, Neberlín. Un grupo de 100 ingresaron con armas de fuego. ¿Y qué estará haciendo la gerencia de minería en Arequipa o de la gerencia de producción? Dejan que los problemas crezcan. Dictan prisión, nueve meses de prisión para padre e hijo por asesinato de mecánico. El hecho ocurrió en la última, en las vísperas de la última Navidad. Y ahí está, precisamente, uno de los sujetos capturados por la policía. Otra noticia, carpintero pierde todas sus herramientas luego de que incendio consumiera su taller por cortocircuito. Fue en Cerro Colorado. A ver si los vecinos pueden hacer alguna actividad social de apoyo para este carpintero, ¿no? Desconocidos hackean cuentas de Facebook del arzobispado de Arequipa. Colocaron foto de asiático. La institución intenta recuperar su red social. Y ahí está, precisamente, el asiático en esta pequeña foto. Finalmente, las licencias de conducir en la región de Arequipa se entregarán en 48 horas. Usuarios no acuden a recoger 7100 brevets, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Son 7000 que no van a recoger sus brevets, ¿no? Ya están listos para que lo puedan hacer. Pero no lo han hecho. 8 con 19. Esos son parte de los temas que trae hoy, en su edición de hoy viernes, Controversia. Pero antes de finalizar, queríamos compartir algunas noticias con ustedes. Dos noticias importantes. Vamos a ver si las tenemos en pantalla. A ver si las podemos compartir. Esta noticia, evidentemente, de Bebsi, Bebsave, Chávez, chino. A ver, está ahí, ¿sí? La nota la podemos compartir. A ver si ya la tenemos, ¿sí? Ok, a ver, la mostramos en pantalla. Pantalla completa. Bebsi, Chávez, Fiscalía Llana, Casa de la Congresista, por caso, los niños. Uy, 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 ahora, pues. A ver, ¿qué es lo que dice la noticia sobre este tema? La Fiscalía de la Nación allanó en horas de la madrugada a la casa de la congresista y ex primera ministra de Pedro Castillo, Bebsave, Chávez, por el caso de los niños. En este domicilio multifamiliar de cuatro pisos se encuentra Chávez inspeccionando la labor del ministro de Público en conjunto con la policía. Y en un primer momento la ex jefa del gabinete se mostró colérica por la forma como se dio la entrada de las autoridades a su morado ubicada en Magdalena. En simultáneo se están allanando las casas de los demás congresistas que presuntamente estén involucrados en este caso que fue denunciado por Carilín López en diciembre del 2021. Diciembre del 2021, estamos en marzo, ya picando abril del 2023. El colmo que esto suceda, ¿no? Tanto se demora el Ministerio Público. Por favor. Según lo dicho, la colaboración eficaz, los niños son una presunta de organización delictiva que fueron comprados para votar a favor de Pedro Castillo en caso haya algún proceso de vacancia en su contra. Así mismo tendrían una estrecha relación con el prójimo ex ministro Juan Silva quien es investigado por presuntos actos de corrupción en el MTC. El BEPCE es investigado por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo de acuerdo a la tesis de la fiscal de la Nación. De acuerdo a los testimonios de la zona, había mucho movimiento en la Casa de la Servilidad Pública en los últimos días. Ellos afirman que el sonido de embalaje de casa se ha escuchado de manera constante, sobre todo en la noche del último 23 de marzo. Pero ya, bueno, no se puede hacer eso. No se puede perder tanto tiempo en este tipo de cosas. Muy bien. Y vamos a esta otra noticia no menos importante. A ver si la podemos también cambiar, cambiar la pantalla. A ver, resulta que ayer se ha conocido la información en la cual se han capturado a dos sujetos vinculados con la muerte de este policía, lamentablemente en Juliaca 1. Son los autores del asesinato de este policía que lo quemaron vivo, ¿no? Estos son delincuentes. ¿Cómo pueden hacer eso? Bien, ahí tenemos la noticia que se consigna en otro diario de circulación nacional. Es básicamente Perú 21. Dos acusados del asesinato del policía Sonco Can en Puno. Lo incendiaron a este señor, ¿no? A ver, en la noticia dice lo siguiente. El crimen no fue perfecto y dejó cabos sueltos. Dos hombres y una mujer fueron detenidos ayer por agentes de la División de Homicidios de la Dierincris, indicados de ser presuntos autores del asesinato del suboficial de segundo de la policía José Luis Sonco Quispe, que murió quemado en las protestas en Juliaca el pasado 9 de enero. Según las investigaciones, los dos parámetros detenidos son identificados como Eruzbel, Jonathan Apasa Uturunco, de 25, y Franklin Díaz Cayata, de 28, están comprometidos en el homicidio de la policía. La mujer, Yesenia Marilu Molina Vargas, de 27 años, solo fue detenida por estar en flagrancia electiva, por ser pareja de Apasa y por tener presunta complicidad. Pero, ¿cómo la policía logró dar con el paralelo a los sospechosos? Esto es importante, ¿no? El primero en ser capturado fue a Pasatu Uturunco, a las 11.15, en el inmueble de la ciudad de Juleca, cerca del aeropuerto. Los agentes encontraron a Pasatu un celular, 23.800 en efectivo, una caserina de fusil AKM con siete municiones, y los accesorios de una pistola Pietro Vareta. Como él tuvo cañón y resortes, según las investigaciones, son parte de las armas del reglamento del policía Sonco, y que le arrebataron antes de ser asesinado. Precisamente fue en el aeropuerto de Juleca, cerca de la casa de Apasa, donde el 9 de enero se produjo el intento de la violenta toma por parte de los manifestantes, produciéndose un enfrentamiento con las fuerzas del orden, que dejó como saldo fatal 17 muertos. Ese mismo, el 9 de enero, cerca de la medianoche, el policía José Luis Sonco fue invocado por un grupo de vándalos. El suboficial llegó al lugar junto a su compañero Ronald Villasante, tras ser reducido por un grupo de manifestantes, les quitaron sus armas del reglamento, pero solo Villasante pudo huir y salvarse de él a ser asesinado y quemado por los subversivos. El policía Sonco Quispe fue golpeado y quemado, y su cadenero fue encontrado el día siguiente al costado del patrullero, que también le prendieron fuego. Después de tener ayer a Apasa, los agentes de homicidio hicieron lo mismo con Frankin Díaz Callata, Alías Flaco o Salvador. Bien, parte de los detalles de esta noticia, que realmente causa estupor, ¿no? Porque quemar a un policía vivo o a cualquier persona es realmente un acto, pues, horrendo, ¿no? Horripilante. Bien, 8 de la mañana con 25 minutos, vamos terminando el programa para hoy. 8 con 25, hoy es viernes 24, les deseamos un buen fin de semana. Quienes viajan a la playa, mucho cuidado. Todavía el clima no está normal, igual quienes viajen a Asia Puno, Juliaca. Ok, buen fin de semana. Nosotros retornamos el próximo lunes con nuestro noticiero a partir de las 7 a 8. Hasta entonces, les reiteramos, un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!